Así lo expresaron comunitarios del lugar quienes manifestaron su preocupación a que pueda ocurrir una tragedia en esa comunidad. En especial con los estudiantes de los centros educativos que transitan por la vía, la cual colapsó hace más de cinco años y las autoridades aún no dan respuesta a su arreglo. Un equipo de madera que iban hacia el puente y agarran y por una gente que le interesaba esa contrata se llevan en los equipos de madera. Y nosotros estamos dando pena aquí con los muchachitos en el río. Eso da pena que el gobierno no tenga así. Una comunidad como esta que se ha fajado para que el gobierno esté ahí. Los pacos ya imitando los tiempos remotos, cuando amarraban los perros con longaniza, no hacen caso a ninguno. Las autoridades se hacen de la vista gorda. Vienen y prometen nada más y se van, no vuelven más. Nos tienen olvidados en esta sección en la que ya estamos cansados. Bueno, no tanto del gobierno sino de los funcionarios que tiene Santiago. Pero la verdad hay que decirle. ¿No le han dado seguimiento? No, porque si vinieron y hay orden del gobierno de resolver problemas del puente y lo que tienen paralizado, dicen que es grincón, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí se ha vuelto un camión hace un par de días. A lo mejor están esperando que haya un par de muertos para resolver. ¿Qué tiempo ya tiene esta situación aquí? Esto tiene más de tres años, cuatro. De su lado, el director del plantel educativo de la Escuela Inicial Básica, La Javilla, Johnny Gutiérrez, manifestó que producto al peligro que representa para los estudiantes transitar por la vía, la matrícula estudiantil ha disminuido en el centro educativo. Esto conllevando a que esa zona pueda quedar incomunicada, de las autoridades no tomar las medidas de lugar ante esa situación. Los niños pasan cojeando por el río y se ha tratado de que todo se resuelva, pero las autoridades no han prestado atención a dicha situación. Estamos casi incomunicados por el área del aeropuerto, por un desrique que es allí, y por ahí no pueden pasar vehículos. Entonces, la prioridad de nosotros como escuela es que los niños puedan pasar por lo menos por una de las entradas a la escuela. Eso no ha quitado matrícula, y a veces hay que repachar hasta un poco más temprano porque el río se vuelve el puente. Los residentes de Puñar Adentro aseguran llevar años aislados sin que las autoridades hagan nada para solucionar el problema que afecta no solo esa zona, sino otras cercanas las cuales colindan con esa comunidad y que se encuentran desbastadas desde el paso de los huracanes por el país. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.